Mario Bunge, filosofía de la física. Seguramente la física no excluye el concepto de realidad, sino que lo restringe al nivel físico, dejando a otras ciencias la tarea de investigar otros niveles, en particular el de la experiencia humana. Ninguna teoría física hace la suposición de que su objeto sean sentimientos, pensamientos o acciones humanas. Las teorías físicas se refieren a sistemas físicos. Más aún, aunque la física no se ocupara de la experiencia humana, constituiría una radical extensión y profundización de la experiencia humana. Así, producir un haz de partículas es una experiencia humana nueva, y también lo es comprender la dispersión de ese haz por un blanco determinado. Más la razón de diseñar y ejecutar el experimento, como la de elaborar la respectiva teoría, es conocer más acerca de partículas, no acerca de hombres. Asimismo, el astrofísico que estudia las reacciones termonucleares en el interior de las estrellas no las penetra algo intelectualmente, no tiene experiencia directa de los objetos de su estudio.